Este miércoles 10 de junio, el Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, celebró el Día de las Madres Trabajadoras del Servicio Público, de la Administración Federal, Estatal, Municipal, del Poder Legislativo, Judicial y del Ejército, con el objetivo de reconocer su trabajo tanto en los centros laborales como en el hogar. El gobernador, Mariano González Arur, y la presidenta del CEDIF, Mariana González Feulón, acompañaron a las festejadas con un desayuno que se ofreció en el Domo Blanco del Centro Expositor de la Ciudad Capital. La presidenta del organismo asistencial, Mariana González Feulón, subrayó que ser madre es un compromiso para guiar a los hijos con libertad, inteligencia, efectividad y voluntad, además de contribuir en el desarrollo de la entidad. Aunque en esta ocasión se está celebrando el Día de las Madres, un mes después, festejarlas, festejarnos es importante. Festejar al ser humano increíble, a la persona que incondicionalmente es capaz de dar su vida por nosotros, y que nos acompaña en las alegrías, en las tristezas, en nuestros retos. A todas las Madres las exhorto a que busquen lo mejor para ustedes y su familia, que sigan preparándose profesional y personalmente. A nombre de las festejadas, Emma Castañón Nava dijo que la presente Administración Estatal escucha, suma y trabaja con las mujeres de la entidad. Quienes creemos en el poder de los valores y de la familia, defendemos cotidianamente con nuestros actos la unidad, la confianza y el afecto familiar. Nosotras creemos que sí es posible generar un Tlaxcala digno, luminoso y lleno de cosas buenas. Sabemos que trabajando desde la familia, estamos construyendo una sociedad digna, respetuosa y solidaria. Reconocemos la transformación de Tlaxcala y con pasión renovada cada día, nos sumamos al proyecto que usted dirige. En su mensaje, el mandatario estatal, Mariano González Zarur, destacó que con el compromiso de las Madres Trabajadoras, se contribuye una sociedad incluyente, logrando un Estado con un nuevo rostro dinámico, fuerte y competitivo. Los logros que se han alcanzado no hubieran sido posibles sin la participación decidida, entusiasta y comprometida de la ciudadanía. En especial, de ustedes, las Madres de Familia, que son el motor incansable que nos impulsa a seguir avanzando con paso firme por el camino del desarrollo integral, que mejora y eleva la calidad de vida de la gente con obras, con programas, con acciones, con hechos y no con discursos, no con palabras. Las Madres Trabajadoras son un ejemplo de amor incondicional y, al mismo tiempo, contribuyen en el bienestar económico, de ahí que se fortalecerán políticas públicas para atender las necesidades de sectores prioritarios. A través de organismos como el Sistema Estatal DIF, el Instituto de la Mujer, el de la Juventud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, tratamos de brindar atención efectiva con calidad y calidez a mujeres que viven en toda la geografía del Estado. Estas acciones han dado como resultado la mejora del marco jurídico que protege a mujeres y niños víctimas de delitos. Nos ha permitido el impulso a la economía familiar a través de autoempleo, programas de atención y prevención de la salud, seguridad alimentaria y convivencia en ámbitos de sano espercimiento. Como parte de la celebración, se realizó la rifa de obsequios y se disertó la ponencia, tocando al corazón de tu hijo, y al finalizar el festejo, las autoridades estatales se tomaron la fotografía del recuerdo. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!